... ... ... 1948 es el dato de la tasa COVID en esta jornada de jueves 20 de enero con la que comenzamos este avance informativo, con esta información y ahora sí nos centramos en los titulares de la jornada. San Roque, el destino de calidad de la provincia de Cádiz. El alcalde se reúne en Madrid con la ministra de Hacienda. La sección de Policía Social presenta su memoria de actividad correspondiente a 2021. Dos escuelas de deporte adaptado a puestas de turismo inclusivo presentadas por San Roque en Fitur. Presentan en Fitur los avances del proyecto de Millenium en San Roque. Este sábado 22 el esperado concierto de Pablo Miranés en San Roque. Invitan a dos comercios de Puente Mayorga a sumarse a la campaña Yo elijo San Roque. El Centurias arranca la segunda vuelta de Liga Nacional recibiendo a CB Ciudad de Palos el sábado. Partidos de fin de semana de los equipos sub-16 y seños de Rupi San Roqueño. Y ahí queda ese avance que como siempre les decimos que lo pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¿Sabías que con el auge del turismo y el aumento constante de vuelos cada vez hay más plazas para trabajar como auxiliar de vuelo TCP? Más que una profesión, ser TCP es como un estilo de vida, donde podrás viajar mientras trabajas y conocer culturas, países y nuevos amigos por todo el mundo, siendo la imagen de prestigiosas aerolíneas. Ahora puedes seguir los pasos de miles de alumnos que ya trabajan por todo el mundo, obteniendo tu título oficial TCP en la red de centros de estudios aeronáuticos más grande de España. ¡No dejes volar esta oportunidad! Infórmate en el 900-100-405 o en el Colegio Salesianos de Algeciras de 10 a 14 horas y de 15 a 20 horas.